¿Sabías que en 1944 arrestaron a una mujer en el Reino Unido acusada de brujería? Su nombre fue Ellen Duncan, nació en Escocia en 1897. Desde muy pequeña, cuando apenas era una niña, había demostrado tener dotes adivinatorias. De hecho alarmó a sus compañeros y profesores en la escuela por sus profecías y comportamientos histéricos, causando una enorme preocupación en su madre, la cual pertenecía a la iglesia presbiteriana. Se casó muy joven y tuvo seis hijos. Su esposo Henry Duncan, un carpintero y veterano de guerra, apoyó a Ellen en sus inicios en su carrera como medium, labor que hacía tiempo parcial, pues trabajaba en una empresa que fabricaba productos de limpieza. Era una familia numerosa y necesitaban el flujo de dinero constante para sostener el hogar. Finalmente, y después de unos años, con su trabajo como medium, logró adquirir una gran reputación, al punto de consolidarse, en la década de los 30, en una de las mediums más populares en el Reino Unido. Sus actuaciones como medium dejaban perplejos a los espectadores. Cuando Ellen entraba en trance, de su boca y nariz salía una extraña sustancia blanca. Según Ellen, esta sustancia era llamada ectoplasma, que para los creyentes del ocultismo, es una sustancia que es propia de los seres vivos y que sigue siendo conservada después de la muerte. Obviamente, este argumento no contaba con ninguna base científica, pero aún así, fue un término adoptado por todos los mediums y espiritistas de la época. Ellen tenía muchos creyentes en sus prácticas, así como detractores, que argumentaban que todo era un fraude. Uno de ellos fue el famoso psíquico británico Harry Price, que aseguraba, después de asistir a una sesión con Ellen, que la sustancia que ella emanaba por su nariz y boca, no era más que clara de huevo. Incluso fue denunciada y juzgada por un tribunal de Edimburgo por estafa en 1933. Pero a pesar de la gran cantidad de personas que argumentaban que todo era un fraude, su fama y reputación fue creciendo día a día, especialmente en la clase media y alta del Reino Unido, que acudían a sus sesiones espiritistas asiduamente. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la demanda por sesiones espiritistas se incrementó altamente en el Reino Unido, la incertidumbre de la guerra, que apenas comenzaba, hacía que las personas buscaran respuestas para el futuro gris que se avecinaba por la guerra. Durante los años siguientes después de haber comenzado la Segunda Guerra Mundial, Ellen no daba abasto, pues sus servicios como medium eran altamente solicitados por las personas que querían hablar con sus muertos y desaparecidos en el frente de batalla. Durante una de sus sesiones en noviembre de 1941, en la cual una madre desesperada buscaba a su hijo que había ido a la guerra y no tenía noticias de él. Dentro de su trance, Ellen le aseguró a esta madre que su hijo había muerto. El marinero por el que fue preguntada Ellen Duncan fue asignado a bordo del acorazado HMS Barham unos días antes de la sesión espiritista. El acorazado fue atacado por un submarino alemán, el cual consiguió hundirlo cerca a las costas de Malta y murieron sus 862 tripulantes, entre ellos el hijo de la señora, que pidió respuestas a la medium. Lo más curioso de todo este asunto es que el hundimiento de este barco había permanecido en secreto por la Marina Real y este suceso no se hizo público hasta tres meses después de la sesión espiritista entre Ellen y la madre del marinero hogado. Los rumores de este contacto paranormal se regaron en todo el Reino Unido, tan es así que el servicio de inteligencia británico comenzó a investigar a Ellen y colocarla en constante vigilancia. Para muchas personas, la espiritista era un fraude completo y que la información sobre el barco hundido simplemente había llegado a ella cuando uno de sus múltiples clientes, que eran militares, había hablado más de lo que debía en alguna de sus sesiones con la medium. Para los mandos del ejército británico, era un riesgo que alguien pudiera acceder o saber información clasificada, así que para cortar por lo sano, decidieron arrestarla. Teniendo en cuenta que dentro de los planes futuros de ofensiva, se tenía nada más y nada menos que el desembarco de Normandía, conocido como el Día D. Es así como en enero de 1944, casi seis meses antes de esta importante ofensiva aliada, durante una de sus sesiones de espiritismo, Ellen Duncan fue arrestada y la intención era tenerla detenida, al menos hasta que finalizara la guerra. Así fue como las autoridades británicas decidieron procesar a la acusada utilizando una antigua ley de brujería del año 1735. Fue trasladada a Londres para ser juzgada y fue condenada a nueve meses de cárcel. Pese a que el caso fue considerado una cuestión de estado, el mismo primer ministro, Winston Churchill, criticó fuertemente el juicio, envió una carta al ministro de interior de ese entonces, Herbert Morrison, para que le explicara por qué habían empleado una ley tan absurda en un tribunal moderno y pidió cuentas del dinero gastado durante el juicio y traslado de la detenida y los testigos a Londres. Recordemos que Winston Churchill era un asido cliente de médiums y mentalistas que lo orientaban en las decisiones que debía tomar durante la Segunda Guerra Mundial. Este caso tuvo tanto impacto en la sociedad del Reino Unido, que en 1951 la ley de brujería fue abolida y fue actualizada por la nueva ley de médiums fraudulentos. Es así como Ellen Duncan, con sus poderes paranormales, cautivó a una gran cantidad de personas. Para muchos fue la médium más famosa y poderosa de su época, pero para otros, una simple estafadora, que se aprovechaba del dolor de los familiares de los fallecidos. Cualquiera sea la verdad, Ellen Duncan protagonizó uno de los eventos mediáticos más importantes de la época. Tanto fue el temor que generó en los mandos militares británicos, que les hizo desempolvar una antigua ley de brujería de más de 200 años, para poder mantenerla encerrada hasta que la guerra terminara.